¿Te gustaría escuchar un espectáculo sinfónico dedicado a las películas más taquilleras del siglo XX y XXI? ¿Y qué tal llegar caracterizado de tu personaje favorito a la sala de conciertos? Esto será posible en el Centro Cultural Olindio Listli el próximo 26 de agosto, pues la Orquesta Sinfónica Camerata Opus 11 presentará un espectáculo sinfónico para recordar los soundtracks de cintas como Harry Potter, Piratas del Caribe, Señor de los Anillos, Star Wars, Volver al Futuro y muchas más. Es un proyecto que es único en su tipo, al menos en lo que tiene que ver con orquestas y que permite que ellos mismos en este proyecto autosustentable estén generando actividades relacionadas con la música sinfónica y que son un lazo entre los jóvenes, la gente que no es muy asidua también a los conciertos formales de las orquestas de la Ciudad de México. Conciertos de gara y didácticos, flash mob, fundación de coros y orquestas sinfónicas, ópera y ballet están en el haber de esta empresa de espectáculos autosustentable. Con una atmósfera diferente, el equipo de artistas brindará el concierto apoyado por diferentes fundaciones a fin de procurar fondos y continuar con su labor social de atraer nuevos públicos. Con información de Verónica Torres Lizama e imágenes de Isaac Castruita, Notimex. Verónica Torres